Venza sus temores, lección 9 Eliminar los comportamientos autofrustrantes comúnmente asociados a la ansiedad Superar la ansiedad es muy parecido a armar un rompecabezas Así como cada pieza de un rompecabezas otorga significado a las piezas a las cuales se une Cada concepto y habilidad que usted aprende refuerza los que ya dominaba Ahora probablemente usted ya está comenzando a ver cómo encajan las numerosas piezas del rompecabezas Que integran sus problemas relacionados con la ansiedad En este momento está preparado para explorar una parte nueva de este rompecabezas Y comenzar a trabajar para superar los comportamientos autofrustrantes asociados con la ansiedad Terapia conductista Las lecciones previas han usado básicamente lo que comúnmente se llama un enfoque cognitivo En el que se identifican y desafían los pensamientos y las creencias que generan los problemas relacionados con la ansiedad Esta lección se centra en lo que se conoce como la terapia conductista Un enfoque en el que lo único que importa es cambiar las actitudes asociadas con la ansiedad A estos dos enfoques juntos se los denomina enfoque conductual cognitivo Puesto que estas lecciones tratan un amplio abanico de problemas relacionados con la ansiedad Algunos de los materiales en cada una de las siguientes secciones Pueden no ser aplicables directamente a sus problemas específicos de ansiedad No obstante, es importante leer primero cada sección por completo Para que pueda comprender los principios que presenta Después, céntrese en las partes que conciernen directamente a sus síntomas conductuales específicos Identificar comportamientos problemáticos El comportamiento problemático más común asociado con la ansiedad Es la evitación de situaciones, lugares u objetos específicos que la activan Haga una lista de situaciones, lugares u objetos que evite porque activan su ansiedad Utilizando la escala siguiente, califique cada ítem de su lista Con respecto al nivel de inquietud que le cause y la cantidad de comportamiento de evitación asociado con él Siguiente cuadro es valoración de los problemas conductuales Columna primera, nivel de inquietud Segunda columna, cantidad de comportamiento de evitación Segunda columna, nunca evita Ligeramente incómodo, rara vez evita Incómodo, a veces evita Muy incómodo, a menudo evita Y el quinto, aterrorizado Siempre evita Aquí tiene dos ejemplos realizados por una persona que sufrió un trastorno de pánico con agorafobia Y una persona con una severa fobia social Cuadro Pauta de evasivo, pauta de evasivas en agorafobia Situación Hablar por teléfono a un contestador automático Nivel de inquietud, nivel de inquietud Ligeramente incómodo Cantidad de evitación, rara vez evita Situación Conocer gente nueva Nivel de inquietud, incómodo Cantidad de evitación, a veces evita Situación Esperar en una cola Nivel de inquietud, muy incómodo Cantidad de evitación, a menudo evita Situación Estar en la sala de espera de un dentista o de un médico Nivel de inquietud, muy incómodo Cantidad de evitación, a veces evita Situación Estar solo en un restaurante o en un teatro Nivel de inquietud, aterrorizado Cantidad de evitación, siempre evita Situación Estar en un restaurante o en un teatro Con un amigo o con el cónyuge Nivel de inquietud, incómodo Cantidad de evitación, a menudo evita Situación Conducir en autopistas Nivel de inquietud, aterrorizado Cantidad de evitación, siempre evita Situación Caminar solo por la calle hacia su casa Nivel de inquietud, muy incómodo Cantidad de evitación, siempre evita Situación Alejarse de su casa a más de 3 kilómetros solo Nivel de inquietud, aterrorizado Cantidad de evitación, siempre evita Siguiente cuadro Pauta de evasivas en una fobia social Situación Ir al teatro o un restaurante Nivel de inquietud, incómodo Cantidad de evitación, a menudo evita Situación Mirar a los ojos a la persona a quien se habla Nivel de inquietud, muy incómodo Cantidad de evitación, siempre evita Situación Estar parado en una cola Nivel de inquietud, ligeramente incómodo Cantidad de evitación, a veces evita Situación Acudir a una cita Nivel de inquietud, aterrorizado Cantidad de evitación, siempre evita Situación Conocer gente nueva Nivel de inquietud, muy incómodo Cantidad de evitación, a menudo evita Y la última situación, fiestas o situaciones sociales con más de tres personas, nivel de inquietud aterrorizado, cantidad de evitación siempre evita. Los principales problemas conductuales para aquellos que sufren un trastorno excesivo compulsivo están vinculados con reacciones compulsivas. Entre paréntesis, si usted no sufre compulsiones, no es necesario que lea los dos últimos párrafos de esta sección. Estas compulsiones normalmente van acompañadas y se activan por obsesiones. Las obsesiones son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos persistentes absurdos o repulsivos que parecen irrumpir en la conciencia de uno. Ejemplos comunes incluyen pensamientos de hacer daño a otros, violar normas sociales, contaminarse o infectarse uno mismo o a otros, y dudar acerca de si alguna acción ha sido o será ejecutada. En general, las obsesiones van acompañadas de compulsiones que pueden ser de dos tipos. El primero incluye acciones que se proponen producir o impedir un acontecimiento o situaciones futuros, aun cuando la compulsión no tiene ninguna conexión con el acontecimiento que está destinada a afectar. El segundo incluye actividades normales, racionales, ejecutadas de una manera claramente excesiva. Ambos tipos de compulsiones también reciben el nombre de rituales. Ejemplos comunes incluyen el lavado de manos, el recuento, la verificación y el tocamiento. Cuando liste las compulsiones que desea eliminar, especifique la cantidad de veces que realiza cada una de ellas. Si sus obsesiones y compulsiones también tienen asociadas pautas de evitación, enumere las situaciones o lugares específicos que evita, junto con el nivel de inquietud y la cantidad de evitación asociada con cada uno de ellos. La lista siguiente fue confeccionada por una persona obsesionada con los gérmenes y con el temor a llegar a infectarse. Compulsiones obsesivo-compulsivas Siguiente cuadro Cantidad de evitación Siempre evita Situación Tocar cosas que considero sucias, tales como el suelo o la basura Nivel de inquietud Muy incómodo Cantidad de evitación A menudo evita a menos que no me quede más remedio como sacar la basura Situación Fiestas o situaciones sociales Nivel de inquietud Incómodo Cantidad de evitación A menudo evita a menos que pueda bañarse inmediatamente después Situación Lugares públicos Con mucha gente Nivel de inquietud Muy incómodo Cantidad de evitación Igual que en el caso anterior Situación Transporte público Nivel de inquietud Muy incómodo Cantidad de evitación Igual que el caso anterior Si su activador de ansiedad solo implica una compulsión o ritual sin ninguna pauta de evitación Simplemente enumere la frecuencia del comportamiento Aquí se incluyen algunos ejemplos Primero Mental o verbalmente pronuncio tres veces el nombre de una persona cada vez que pienso en ella Segundo Verifico los artefactos eléctricos al menos cinco veces después de usarlos para asegurarme de que están desconectados Tercero Me lavo las manos de tres a cinco veces cada hora La mayoría de los lectores que está siguiendo estas lecciones es consciente de los comportamientos asociados con sus ansiedades Y puede listar con suma facilidad situaciones específicas que evita o rituales que realiza Si le resulta difícil ser específico acerca de las pautas o rituales que lleva a cabo Pase varios días observando cuándo y dónde llega a sentirse ansioso Lleve un pequeño blog y cada vez que llegue a sentirse ansioso Registre cualquier pensamiento o acontecimiento que haya activado la ansiedad Si no puede identificar un activador específico Simplemente describa dónde está y lo que está haciendo justo antes de llegar a sentirse ansioso Con cada registro asegúrese también de indicar el nivel de su ansiedad Utiliza la escala incluida al comienzo de este apartado Tómese tiempo para observar y registrar cuándo y dónde El llegar a sentirse ansioso le ayuda a identificar pautas de las que pudo no ser consciente Mientras está realizando este ejercicio Lea minuciosamente al resto de la lección Algunos de los ejemplos pueden alertarlo respecto a pautas actuales desconocidas Al cabo de una semana Si no puede identificar ningún acontecimiento que active su ansiedad de manera repetida Pasa a la lección siguiente Desarrollar objetivos bien definidos Una vez que haya identificado con exactitud Las situaciones o rituales específicos que desea eliminar El siguiente paso en el enfoque conductual consiste en desarrollar unos objetivos específicos y bien definidos La importancia de este segundo paso queda resumida en la máxima popular que dice Si no tiene un objetivo Nunca llegará a ninguna parte Empiece por revisar su lista de situaciones, objetos, personas, acontecimientos o pensamientos que le causen dificultades Para cada uno indique un objetivo que le gustaría alcanzar Estos objetivos necesitan describir un comportamiento o habilidades específicos bien definidos que quiere desarrollar Los enfoques descritos en esta lección No funcionan bien con objetivos formulados en términos vagos y generales Los ejemplos siguientes ilustran la diferencia entre objetivos generales Y objetivos específicos bien definidos Objetivo general Dice el cuadro en la primera columna Y en la segunda columna objetivo específico bien definido Objetivo general Quiero ser capaz de salir por mí mismo Específico Quiero ser capaz de pasear solo alrededor de mi manzana O bien También quiero ir al coche hasta el centro comercial que está a 5 kilómetros Y pasar al menos una hora haciendo compras solo Objetivo general Quiero ser capaz de volverme sociable Objetivo específico bien definido Quiero ser capaz de aceptar un compromiso para ir al cine O bien Quiero ir a una fiesta o una reunión del club y quedarme por lo menos dos horas Objetivo general Quiero pasar menos tiempo pensando en gérmenes e infecciones Objetivo específico bien definido Quiero ir a lugares con mucha gente Que fueron identificados por las personas en los ejemplos anteriores Definir beneficios Seré capaz de Ir de vacaciones con mi familia Asistir a cenas y acontecimientos sociales Conducir cada vez que quiera más Y que quiera ir más rápido a los lugares Atender las necesidades de mi salud personal que ha estado descuidada Seré capaz de Acudir a citas y asistir a fiestas Comer fuera de casa y tener más amigos Y seré capaz de Coger la mano de mi cónyuge y ser afectivo físicamente Ser más efectivo en el trabajo Ir a lugares con mayor libertad hasta que no sienta la necesidad de bañarme inmediatamente Conseguir muchas cosas más cada día Porque no malgastaré tanto tiempo en mis rituales Eliminar conductas problemáticas implica un tremendo trabajo Por un lado pensar en los beneficios que recibirá es un motivador eficaz Que le ayudará a continuar practicando y alcanzar sus objetivos Si no es capaz de pensar en ningún beneficio que sea importante para usted Puede que los objetivos que numeró no merezcan ni el tiempo ni la energía requeridos para alcanzarlos Este segundo punto es especialmente importante para las personas con problemas relacionados con la ansiedad Pues a menudo consideran toda limitación o característica personal inusual como un problema Todos tienen alguna limitación de menor importancia y singularidades personales Esto solo llega a ser un problema cuando interfiere en sus objetivos vitales O lo priva de algo que desea intensamente Analicemos el caso de Alice Quien nunca ha conducido un coche Alice no tiene ningún deseo de conducir Y no tendría ningún beneficio de aprender a hacerlo Durante un periodo de ansiedad sería fácil para Alice considerar su incapacidad para conducir como un problema Esto sería especialmente cierto si la mayoría de sus amigas pudiesen conducir Alice podría considerar su falta de destreza en esta área como una prueba más de su insuficiencia Y de su fracaso como persona Los problemas de su lista que no interfieren en su vida y que no ofrecerían ningún beneficio verdadero si fuesen eliminados No son realmente problemas Táchelos de su lista Y concéntrese En los objetivos que le aportarían beneficios auténticos Exposición gradual en vivo En la lección 2 comentábamos Como I.P. Pavlov Presentó un estímulo neutral a unos perros hambrientos Como por ejemplo hacer sonar una campana antes de darles de comer La comida provocaba que los perros salivaran Con la repetición, el estímulo neutral, el sonido de la campana Acaba activando la salivación La mayoría de las conductas de habitación que están detrás de los problemas relacionados con la ansiedad Se deben a esta clase de aprendizaje de respuesta condicionada Lo positivo de la cuestión es que es posiblemente revertir esta clase de condicionamiento Si toman los perros que han sido condicionados a salivar cuando oyen la campana Y hace sonar la campana repetidamente durante unos días sin darle la comida después de que oigan el sonido La respuesta condicionada de salivar provocada por el ruido de la campana acabará desapareciendo Cuando eso sucede se dice que la respuesta se ha extinguido Al proceso utilizado para provocar que la respuesta desaparezca se le llama desensitización Cuando se realiza el experimento con seres humanos El proceso de exponer gradualmente una persona, una situación o un objeto desagradable Recibe el nombre de terapia de exposición Esta terapia puede llevarse a cabo de tres formas básicas En la primera, llamada exposición gradual en vivo La persona se expone a la situación o al objeto temido en la vida real En la segunda, llamada exposición gradual en imaginación Se recurre a imaginar situaciones que provoquen ansiedad Existe una tercera forma más novedosa que se llama exposición por realidad virtual En la que el sujeto debe penetrar en un mundo virtual tridimensional generado por ordenador Que recrea situaciones que le producen ansiedad Tales como entrar en un ascensor, cruzar un puente o volar en avión La sesión debe estar perfectamente controlada Así que por lo que concierne al programa informático Una persona tiene el control pleno Tanto de la naturaleza exacta de los estímulos aterradores que se experimentan Como del tiempo que se experimentan De los tres tipos de terapia de exposición La exposición gradual en vivo generalmente Es la forma de exposición más efectiva para superar el comportamiento de habitación Los cuatro pasos básicos utilizados con la exposición gradual en vivo Se describen a continuación Paso 1 Seleccionar un objeto y dividirlo en pasos pequeños Observe la lista de objetivos que confesionó previamente en esta lección Enuméralos comenzando con el que sienta que es el más fácil de alcanzar Y terminando con el que considere más difícil Con la exposición gradual siempre se comienza con el objetivo más fácil Y lentamente se avance hacia el objetivo más difícil El éxito que alcance con los objetivos más fáciles Le brinda la destreza y la seguridad que son necesarias para triunfar Con los objetivos más difíciles Si el primer objetivo de su lista parece muy difícil Dividalo en varios pasos fáciles de alcanzar Mike sufría trastornos de pánico con agorafobia Y se negaba a salir de casa solo Se fijó como primer objetivo la capacidad de ir hasta el buzón del correo A unos 20 pasos de la puerta principal de la casa Puesto que esto parecía muy difícil Dividió la tarea en los pasos siguientes 1. Pararse en el porche delantero con la puerta abierta 2. Pararse en el porche delantero con la puerta cerrada 3. Bajar del porche delantero 4. Recorrer la mitad de la distancia hasta el buzón y regresar 5. Caminar hasta el buzón y regresar Kathy sufría trastornos de pánico Pero solo tenía una pauta de habitación Que consideraba un problema Se negaba a conducir sola Este problema comenzó cuando experimentó un ataque de pánico Mientras conducía por la autopista Puesto que ahora estaba llegando a ser hábil en controlar la ansiedad Decidió trabajar hacia el objetivo de ser capaz de conducir sola Hasta el otro lado de la ciudad por autopista El primer objetivo de Kathy fue conducir sola hasta una tienda local Teniendo en cuenta que incluso esto le parecía bastante alarmante Dividió el objetivo en los pasos siguientes 1. Sentarse sola detrás del volante durante 15 minutos 2. Conducir el automóvil en marcha atrás hasta el final del camino particular de la casa Y regresar 3. Conducir el coche en marcha atrás hacia la calle Y regresar 4. Conducir hasta el final de la calle Y regresar 5. Conducir alrededor de la manzana 6. Conducir alejándose dos manzanas y regresar 7. Conducir hasta la tienda a cuatro manzanas de distancia Y regresar Cuando usted alcance cada objetivo de su lista Decida si el objetivo siguiente necesita ser dividido en pasos pequeños antes de acometerlo Cuanto más difícil parece un objetivo Más importante es dividirlo en varios pasos pequeños Si llega a quedar atascado mientras trabaja con un objetivo particular Ello simplemente significa que no lo ha dividido en bastantes pasos pequeños Paso 2 Identificar sensaciones y pensamientos que generen ansiedad o miedo Recuerde las diversas ocasiones en que ha estado en una situación similar a la que planea practicar Hago una lista de sensaciones físicas desagradables que experimentó en esas ocasiones Luego confeccione una lista de tantos de sus pensamientos generadores de ansiedad como pueda recordar Su objetivo es preparar una lista de los síntomas de ansiedad y de los pensamientos alarmantes con los que podría tropezar A fin de poder elaborar un plan para manejarlos Mike, mencionado anteriormente en una lección Elaboró la lista siguiente Lista de Mike de síntomas y pensamientos Síntoma físico Aturdimiento Pensamientos Voy a enloquecer Otro síntoma Latidos violentos del corazón Pensamiento Esto es horrible, no puedo soportarlo Síntoma Transpiración Pensamiento Ellos pueden venir y encerrarme Síntoma A veces la sensación de que voy a desmayarme Pensamientos La gente va a verme así y pensará que estoy loco Si me desmayo me caeré, me haré daño Si me desmayo no sabré lo que la gente está haciendo o diciendo Cuando practique, añada a su lista cualquier síntoma o pensamiento nuevo que le cause problemas Asegúrese de tomarse tiempo para elaborar un plan para salir adelante con estos nuevos síntomas o pensamientos como se indica en el paso siguiente antes de su próxima práctica Paso 3 Elaborar una lista de habilidades para salir adelante Una vez que identifique los síntomas y pensamientos que le causen problemas, está preparado para elaborar un plan para manejarlos Las principales habilidades para salir adelante presentadas en la primera mitad del libro incluyen las siguientes Primero, métodos de respuesta de relajación Si todavía no ha comenzado a desarrollar la relajación controlada mediante una señal Utilizando los guiones del apéndice 2 Comience ahora La relajación controlada mediante una señal habitualmente es el tipo más práctico de respuesta de relajación Que emplear mientras se practica No obstante, a veces también es posible encontrar un lugar tranquilo para sentarse O permanecer donde pueda examinar cuidadosamente un método más formal para desarrollar una respuesta de relajación La tensión y relajación muscular descrita en las actividades recomendadas de esta lección también es muy útil 2. Respiración diafragmática Para muchas personas esta es una habilidad primordial para reducir el síntoma Puede que usted quiera repasar la lección 2 Si no la ha utilizado 3. Autoafirmaciones para salir adelante Si no ha estado utilizando autoafirmaciones para salir adelante Repase el apartado de la lección 2 que las describe y desarrolle una lista Si ha estado empleando autoafirmaciones para salir adelante Pero no todavía No se siente diestro en ellas Tóme ese tiempo para revisar y actualizar su lista 4. Autodiscurso racional De las habilidades enumeradas en este paso El autodiscurso racional es la más difícil de aprender y de aplicar a las situaciones que generan ansiedad Sin embargo, es una habilidad sumamente efectiva una vez que se la domina Repase periódicamente los principios básicos que se incluían en las lecciones 4 y 5 Y quinto, distracción Los métodos de distracción se describen en la lección 2 Estas habilidades son especialmente útiles para salir adelante con la ansiedad intensa a corto plazo Que se da a veces cuando se enfrenta por primera vez a una situación alarmante Cuando practique, lleve con usted una tarjeta pequeña que enumere esas habilidades específicas que le resulten más útiles Esto le ayuda a recordar a utilizarlas mientras está practicando Esta es la tarjeta de Mike que Mike llevaba con él Primero, utilizar la respiración diafragmática relajada Segundo, tomarse un momento para tensar y relajar Tercero, usar sus autoafirmaciones para salir adelante Cuarto, externalizar Observar atentamente o hablar con alguien Quinto, minimizar el autodiscurso negativo Y sexto, observar para detectar magnificación, catastrofización, adivinación y etiquetaje Es especialmente importante desarrollar la habilidad para combatir los pensamientos generadores de ansiedad Que numeró en el paso anterior Un modo de hacer esto es sustituir las autoafirmaciones para salir adelante Cada vez que se advierta pensando, diciendo frases que provoquen ansiedad A Mike le resultó difícil pensar en autoafirmaciones para salir adelante la primera vez que practicó Por lo que llevaba con él la tarjeta siguiente 1. La ansiedad no es peligrosa, solo molesta Puedo estar ansioso y seguir funcionando de manera efectiva 2. Hay que ocuparse de una cosa en cada paso No es necesario precipitarse 3. Esto solo durará poco tiempo, puedo manejarlo 4. Mis síntomas habitualmente son causados por la hiperventilación No me harán daño y pronto imaginarán si uso la respiración diafragmática 5. No tengo que hacer esto a la perfección Es normal sentirse ansioso 6. La práctica hará que esto sea más fácil Ya he llegado a resultarme más fácil hacer muchas cosas 7. No hay ninguna necesidad de combatir la ansiedad No es más que adrenalina activada por las viejas pautas de hábitos de respuesta acondicionada Estas sensaciones desaparecerán al cabo de un rato Un segundo modo de combatir los pensamientos que generan ansiedad Es aplicar las habilidades de autodiscurso racional A los pensamientos específicos referidos al problema que numeró Cuando repasen los pensamientos que generan ansiedad que numeró en el paso anterior Identifique el tipo de pensamiento distorsionado que cada uno de ellos representa Y escriba una respuesta racional Puede que necesite utilizar el análisis de cuatro pasos descrito en la lección 7 Para alguna de sus preocupaciones Una vez que haya desarrollado sus respuestas racionales Repítalas hasta que pueda recordarlas con facilidad Estas respuestas racionales son autodiscursos muy poderosos Que puede usar para desafiar sus preocupaciones específicas cuando emerjan durante la sección práctica Siempre que surja algún nuevo pensamiento que le provoque miedo Cree nuevas respuestas racionales para desafiarlo Le será útil actualizar sus respuestas racionales periódicamente Para que le sea más fácil recordarlas Cuando Mike hizo esto Elaboró las siguientes respuestas racionales para su lista de pensamientos generadores de ansiedad Autodiscurso Voy a enloquecer Entre paréntesis Etiquetaje Respuesta racional No voy a enloquecer Solo estoy experimentando la descarga de adrenalina en mi organismo Y malinterpretando lo que significa Estoy perfectamente sano y soy capaz de salir adelante con esta situación Aun cuando pueda sentirme algo molesto al principio Los sentimientos no son hechos Puedo sentirme ansioso y todavía realizar lo que quiero hacer Autodiscurso Esto es horrible, no puedo soportarlo Entre paréntesis Magnificación Respuesta racional Esto no es horrible El holocausto fue horrible Esto solo es desagradable Puedo soportarlo Estoy vivo y continuaré viviendo Autodiscurso La gente me verá así y pensará que estoy loco Entre paréntesis Lectura del pensamiento de adivinación Respuesta racional Ante todo La mayor parte de las personas que conozco Ni siquiera serían conscientes de lo que estoy haciendo O de cómo me siento Segundo A la mayoría de la gente no le importaría Incluso si alguien advierte lo molesto que estoy Probablemente lo habrá olvidado al cabo de 5 minutos Además Lo que la gente piensa no es realmente importante Lo importante es lo que yo pienso Autodiscurso Pueden venir y encerrarme Entre paréntesis Adivinación y catastrofización Respuesta racional Esto es una auténtica fantasía Lo peor que podría suceder Es que me llevan a una sala de urgencias Y me desmayo Probablemente ese sería el lugar más seguro En que podría estar Autodiscurso Si me desmayo me caeré y me haré daño Entre paréntesis Adivinación y catastrofización Respuesta racional Nunca me he desmayado Por lo que es muy improbable Que vaya a serlo cuando practique Si utilizo la respiración diafragmática Será aún más improbable que me desmaye Si por alguna razón siento que voy a desmayarme Simplemente puedo sentarme donde quiera que esté La gente que esté a mi alrededor O bien no me tendrá en cuenta O bien me ayudará Después de respirar con el diafragma Durante unos pocos minutos Me sentiré estupendo Podría sentirme avergonzado Pero puedo manejarlo Nadie se murió nunca de vergüenza Podría resultar desagradable Pero realmente no es gran cosa Autodiscurso Si me desmayo No sabría lo que la gente está haciendo o diciendo Entre paréntesis Magnificación y catastrofización Respuesta racional Esta es una afirmación cierta Ante la que estoy reaccionando Como si fuese una catástrofe Existen dos miedos básicos Que están magnificando la importancia de esta posibilidad Y transformándola en una catástrofe Uno es mi miedo a perder el control Que hace que quiera tener el control total de mí mismo Y de todo lo que me rodea Siempre existe la posibilidad De 1 a 10% De que ocurra algo negativo En realidad La posibilidad de mi desmayo Es mucho menor Del 1% Porque ahora sé Cómo utilizar la respiración diafragmática Esto significa Que tengo más de un 99% De posibilidad De estar estupendo Incluso si me desmayo Nada terrible sucedería El otro miedo implícito En esta preocupación Es mi necesidad excesiva De aprobación Lo que lleva a creer Que a la gente le disgustaría Que me desmaye Sencillamente Esto no es cierto La mayoría de las personas Estarían preocupadas Y me ayudarían Aun cuando mi desmayo Y si ese que algunas personas Me rechacen Puedo manejarlo No necesito la aprobación De todos Tengo muchos buenos amigos Que me aceptan A pesar de mis defectos Lo que es Aún más importante Es mi propia autoaprobación Paso 4 Practicar exponerse A la situación temida Una vez que ha completado Los tres primeros pasos Está preparado Para comenzar a practicar Si tiene muchas limitaciones Lleva un registro De sucesiones prácticas Esto le permite Comprobar su progreso E identificar Las habilidades Para salir adelante Que pueda necesitar Perfeccionar Existen muchos formatos Que puede emplear Cuando realiza un registro De sucesiones prácticas Utilice cualquiera Que le resulte útil El formato siguiente Fue empleado por Mike El fragmento Que se muestra Describe las sesiones prácticas Que tuvo Mientras trabajaba En el objetivo De caminar Hasta el buzón De correos Y regresar Miércoles 11 de septiembre De 2 a 3 de la tarde Al principio Solo recorrí la mitad Del camino Me aterroricé Y regresé Practiqué un ejercicio De respuesta De relajación Relajación progresiva Repasé mis habilidades Para hacer frente Y volví a intentarlo Estaba aterrorizado Pero lo hice 3 veces Jueves 12 de septiembre De 2 y cuarto A 3 de la tarde Esta vez Cabiné hasta el buzón De correos Y regresé 8 veces Estaba muy nervioso Las primeras veces Pero no me pareció Tan malo Como ayer Solo estuve Moderadamente molesto Las últimas veces Recordé utilizar Mi respiración Diafragmática Y autoafirmaciones Para hacer frente Y en el intermedio Practiqué la atención Y relajación Simples Viernes 13 de septiembre De 1 y 30 A 2 y cuarto Completé la tarea 10 veces Mis autoafirmaciones Para salir adelante Parecen estar surgiendo Más naturalmente Ahora Y las siento Más reales Cuando las repito Solo estuve Moderadamente ansioso Por lo que pasé Unos minutos Parado Junto al buzón En cada viaje Tensar y relajar Y la respiración Diafragmática Entre viaje y viaje Realmente me ayudaron Sábado 14 de septiembre De 1 a 2 de la tarde Tuve mucha dificultad Al comenzar Y me detuve Después de estar A punto de recorrer La tercera parte Del camino Había varias personas Fuera Puesto que era Un día estupendo Y me sentí Como si todas Estuviesen observándome Me tomé tiempo Para tensar Y relajar Y repasé El autodiscurso Racional Sobre la lectura Del pensamiento Y la necesidad Excesiva de aprobación Y volví A intentarlo Lo hice Siete veces Mi ansiedad Bajó Desde un nivel Alto A uno Moderado Domingo 15 de septiembre De 2 a 3 de la tarde Fui y volví Sin ningún problema Me sentí bien Que después de completar La tarea Ocho veces Caminé hasta el límite De mi propiedad Y charlé Durante unos minutos Con mi vecino Ni siquiera tuve necesidad De utilizar Mi autodiscurso Racional O mis autoafirmaciones Para salir adelante Mi nivel de ansiedad Fue moderado A muy bajo Si tiene una enfermedad Física Que limita La cantidad De ansiedad Que su médico Considera Que puede experimentar Dentro de un límite De seguridad Revise sus planes Con su facultativo Luego actúe A una velocidad Del doble De la que usted Determine Que es segura Incluso puede querer Practicar La exposición Bajo la supervisión De alguien Que esté familiarizado Con su estado Y tenga entrenamiento En esta técnica Afortunadamente Para la mayoría De la gente La ansiedad No es peligrosa Solo es Desagradable Principios Para practicar Los siguientes Principios Están diseñados Para asegurar Su éxito Mientras practique La exposición Gradual en vivo Repáselos A menudo Mientras esté Trabajando Para alcanzar Sus objetivos Primero Practicar Regularmente El único Modo En que puede Convencerse De que es capaz De afrontar Las situaciones Que teme Es practicar Hacerles Frente Necesita Demostrarse Que puede Funcionar En la situación Temida Independientemente Del modo En que se sienta Además Lleva tiempo Eliminar La ansiedad Activada Por el aprendizaje De la respuesta Condicionada Por estas razones Necesita Practicar Tanto Como le sea Posible Y hacerlo De manera Regular No espere Hasta sentirse Con ánimo Para hacerlo Si bien Hay momentos En que la enfermedad El trabajo O los problemas Familiares Le impiden Practicar No busque Excusas Para evitarlo En cambio Haga que la práctica Sea una De sus prioridades Principales Una buena regla General Es practicar Durante al menos Una hora Cada día Si tiene Grandes Limitaciones Puede que Necesite Practicar Más de una hora Si tiene Pocas limitaciones Y una vida Ocupada Dos o tres Secciones prácticas Por semana Pueden ser Suficientes Cuando utilice Menos secciones Prácticas Extiéndalas A dos O más Horas No puede Practicar De forma Excesiva Practique Tanto Como se lo Permita Su tiempo Y su energía Segundo Aprender A tolerar La angustia La ansiedad Es algo Que puede Tolerar Por lo tanto Sea consciente De que Magnifica Las sensaciones Que experimenta Cuando está Ansioso Aunque la Ansiedad Extrema Y el pánico Son molestos No pueden Hacerle daño No lo Volverán Loco Ni harán Ningún daño A su cuerpo De hecho Probablemente Ya experimentado La peor Ansiedad De su vida Para probarse Esto A usted Mismo Recuerde El peor Episodio De ansiedad Que ha tenido Lo más Probable Es que En ese Momento Usted No entendiese Lo que Estaba Sucediendo Y no Tuviese Las habilidades Que ha estado Desarrollando Mientras Avanzado En estas Lecciones Fue La falta De Conocimiento Y habilidades Lo que Permitió A su Ansiedad Llegar A ser Tan Intensa Durante Este Episodio Ahora Comprende Por qué Sucedió Eso Y tiene Una amplia Gama De habilidades Para manejar La ansiedad De manera Efectiva En consecuencia Es improbable Que la ansiedad Futura Se acerque Al nivel Que experimentó Durante Ese Episodio Del pasado Pero Aun cuando Lo hiciese Que Ahora Usted Sabe Que puede Soportarlo Y Funcionar Porque Ya lo Ha hecho En el Pasado También Sabe Que Solo Se Prolongaría Durante Un periodo De Tiempo Limitado Tercero Recordar Que se Trata De Una Respuesta Condicionada Inconsciente Uno Uno de Uno de Los problemas Más Graves Con Los que Topa La Gente Cuando Tiene Que Enfrentarse A situaciones Provocadas Por La Ansiedad Es la Falsa Creencia De Que Una Vez Comprendan El Motivo Causante De Su Ansiedad Se Sentirán Mejor Recuerde Que Gran Parte De La Ansiedad Que Experimenta Está Activada Por Una Respuesta Condicionada Inconsciente Almacenada En su Amígdala En Tales Circunstancias Los Eventos Y Las Sensaciones Que Suceden Normalmente Cada Día Han Sido Asociados Con Un Peligro De Forma Inconsciente Comprender Esta Realidad No Nos Ayudará A Que No Activemos La Ansiedad Si Bien La Ansiedad Puede Provocarle Que Sienta Miedo Ante Una Situación Debe Recordar Que Es Solo Una Activación Falsa De Su Respuesta De Lucha O Hida Provocada Por Una Respuesta Condicionada Ficticia La Única Forma De Apaciguar Esta Respuesta Es Exponerse A Situaciones Terroríficas De Una Manera Sistemática Mientras Utiliza Sus Habilidades Para Reducir La Ansiedad Con El Fin De Controlarla Cuando Lo Haga Logrará Desensibilizarse Y Estas Respuestas Condicionadas Acabarán Por Extinguirse No Se Trata De Magia Es Un Proceso Absolutamente Mecánico Que Se Ha Demostrado Que Funciona Con Muchos Pacientes Con Síntomas Parecidos A Los Suyos Cuarto Esperar A que La Ansiedad Acompañe Actividades Nuevas La Primera Vez Que Comience Con Una Actividad Nueva Probablemente Se Sentirá Ansioso Incluso Puede Que Se Sienta Aterrorizado Esto Es Normal Y Se Pasa Con El Tiempo Prepárese Para Esperar Y Aceptar Esas Sensaciones A Vez La Ansiedad Puede Aumentar Antes De Disminuir Afortunadamente Practicar Como Se Describió En Esta Lección Habitualmente Reduce La Ansiedad A Un Nivel Tolerable Con Bastante Rapidez Recuerde Gran Parte De Esta Ansiedad Es Simplemente Una Forma De Aprendizaje De Respuesta Condicionada Como Se Trató En La Lección Dos Al Practicar Va Desensibilizándose Gradualmente Y Las Habilidades Que Está Aprendiendo Llegan A Ser Más Fiables Y Efectivas Enfoques Que Al Principio Funcionan De Manera Eficiente Y Reducen La Ansiedad Solo Un Poco Finalmente Son Capaces De Reducir Incluso La Ansiedad Extrema Con Rapidez Quinto Reetiquetar La Ansiedad Como Excitación La Manera En Que Su Cuerpo Reacciona Cuando Está Ancioso Es Exactamente La Misma En Que Lo Hace Cuando Está Excitado La Única Diferencia Está En El Modo En Que Interpreta Las Sensaciones En El Interior De Su Cuerpo Un Ejemplo Excelente De Esto Es El Modo En Que Un Músico O Un Actor Se Siente Justo Antes De Salir A Escena Los Artistas Novatos Y Sin Experiencia Tienden Identificar Sus Sensaciones Como Ansiedad Mientras Que Los Más Habituados Se Deleitan Con La Excitación Que Sienten Todos Están Sintiendo La Misma Respuesta De Adrenalina El Primer Grupo Lo Interpreta Como Ansiedad El Segundo Como Excitación Identificar Esta Energía Extra En El Cuerpo Como Ansiedad Hace Que Esta Interfiera En Su Desempeño Cuando Se Empieza A Identificar Esta Energía Como Excitación Esta Llega A Ser Una Fuente Que Contribuye Un Desempeño Incluso Mejor En Consecuencia Muchas Personas Descubren Que Ayuda Etiquetar Como Excitación Las Sensaciones Físicas Que Experimentan Mientras Practican Esto Es Algo Más Que Un Simple Juego Mental Cada Vez Que Haga Algo Que No Haya Hecho Nunca Durante Un Con El Objetivo De Entrar En Contacto Con Esto Tómese Un Momento Para Recordar La Excitación Que Sintió De Niño La Primera Vez Que Fue Al Zoológico Al Circo O Algún Otro Lugar Divertido Recuerda También Cómo Lo Sintió En Su Cuerpo Una Persona Con Problemas Relacionados Con La Ansiedad Tiende A Malinterpretar Este Tipo De Excitación Normal Como Sensación Práctica Como Excitantes O Incluso Emocionantes Ayuda A Transformarlas En Amigas Y Aliadas 6 Esperar Que El Progreso Sea De Tres Pasos Hacia Adelante Y Un Paso Hacia Atrás Esperar Días Ocasionales En Que Recaiga En Viejos Comportamientos Y Se Enfrente A Situaciones Que Pensó Que Había Superado Resulta Difícil Esta Es Una Parte Normal Y Natural Del Proceso De Aprendizaje Cuando Ocurra Utilice La Lista De Verificación De Activadores De Inquietud Incluida En La Lección 5 Para Identificar Que Fue Lo Que Causó La Recaída Temporal En Viejas Pautas Y Lo Que Puede Aprender De Ella Luego Retome La Práctica La Enfermedad O El Cansancio Habitualmente Juegan un papel Importante En estas Recaídas Periódicas En Viejos Comportamientos Por lo Tanto Recuerde El Concepto Del Cuerpo Como Una Máquina Con Un Suministro Limitado De Energía Cuando Resurjan Viejas Pautas De Comportamiento Porque Está Muy Cansado O Enfermo No Se Alarme Simplemente Considere Las Viejas Pautas Como Un Mensaje De Que Necesita Atender Las Necesidades Físicas De Su Cuerpo Y Aplicar Sus Habilidades De Manejo Del Estrés De Manera Más Diligente Si Está Trabajando Sobre Una Limitación Que Es 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 Difícil De Superar Durante Uno De Estos Periodos Divídanla En Una Serie De Actividades Más Pequeñas Y Fáciles Tenga Presente Que Toda Habilidad Compleja Que Ha Aprendido Desde Caminar Hasta Memorizar Las Tablas De Multiplicar Requirió Tiempo Con Frecuencia Habrá Examinado Cuidadosamente Un Proceso De Reaprendizaje De Habilidades Que Olvidó O Que Aprendió De Manera Deficiente Antes De Llegar A Dominar Las 7 Desafiar El Perfeccionismo A veces Las Personas Se Sienten Frustradas Después De Las Sesiones Prácticas Porque No Han Hecho Todo Lo Que Se Proponían Hacer Si Estuvieron Especialmente Ansiosas Incluso Pueden Interpretar La Ansiedad Como Un Signo De Que Están Empeorando Estas Reacciones Son El Resultado De Expectativas Perfeccionistas No Hay Ningún Modo De Que Usted O Cualquier Otra Persona Sepa Con Qué Rapidez Debería Proseguir Con Sus Objetivos O Qué Es Mejor Para Usted Antes De Comenzar A Practicar Realmente Aprender A Corregir El Ritmo Al Cual Debe Compasarse Es Un Proceso De Ensayo Y Error Usted Aprende Qué Es Demasiado Haciendo Demasiado Afortunadamente Incluso Cuando No Logra Todo Lo Que Quiere Una Sección Práctica Sigue Siendo Beneficiosa Aun Cuando Solo Completo Una Parte Pequeña De Una Actividad Sigue Siendo Un Éxito Identifique Y Desafíe Sus Tendencias Perfeccionistas Cada Vez Que Se Encuentra Premiéndose Con Demasiada Dureza Y Atribuyéndose Afirmaciones Como Debería Haberlo Sabido Mejor O Es Terrible Que No Pueda Hacer Lo Que Es Planificado En Cambio Dígase Que Ha Descubierto Con Éxito Su Límite Actual Y Empiece A Hacer Planes Para Superarlo Utilizando Los Métodos Descritos En Esta Lección Ello También Ayuda A Preguntarse ¿Qué Quiero Hacer Hoy? Y ¿Qué Sería Bueno Que Hiciese Hoy? En Lugar De Asumir Que Debería Ser Capaz De Hacer Más De Lo Que Resulta Razonablemente Cómodo Si el Perfeccionismo Llega A ser Un Problema Importante Dedique Una Semana A Repasar La Lección 6 Ocho Practicar Con Tantos Factores A Su Favor Como Sea Posible Cuando Comienza A Practicar Actividades Nuevas Disponga Tantos Factores A Su Favor Como Sea Posible Por Ejemplo Una Persona Que Practica Conducir En Otopista Seleccionaría Una Hora Y Un Tramo De Autopista Donde Existe Poco Tráfico Como Un Primer Paso Sería Imprudente Comenzar Durante La Hora Punta Solo Después De Dominar Los Tramos Fáciles De La Autopista Durante Las Horas De Tráfico Escaso Sería Apropiado Comenzar A Practicar En Situaciones Más Difíciles Otro Factor Importante Que Considerar Cuando Practique Su Estado Físico Y Emocional Recuerde Que Solo Tiene Un Suministro Limitado De Energía Si Está Dedicado Más Si Está Dedicando Más Energía Para Hacer Frente Un Resfriado A Un Problema Familiar O Algún Otro Hecho Estresante Le Queda Menos Energía Para Practicar Que En Los Momentos En Que Se Siente Sano Y Relativamente Libre De En Momentos Como Esos Siga Adelante Y Practique Pero Disminuya Sus Expectativas Y Planifique Actividades Más Fáciles Para Sus Sesiones Prácticas Si Está Muy Enfermo O Estresado Puede Ser Prudente Posponer La Práctica Por Unos Días Con El Objeto De Reponer Fuerzas Además De Lo Dicho Evite Combinar Sus Sesiones Prácticas Con Hacer Diligencias O Trabajar Practique Solo Por El Hecho De Practicar Esto Evita El Problema De La Presión Que Resulta De Pensar En Todas Las Cosas Que Debería O Tiene Que Hacer En Relación Con La Diligencia O Trabajo 9 Utilizar Sus Habilidades Para Salir Adelante Al Primer Signo De Ansiedad La Lección 2 Señalaba Que Las Autoafirmaciones Para Salir Adelante Son Más Efectivas Cuando Se Utilizan Al Primer Signo De Ansiedad Repase La Tarjeta En La Cual Enumeraba Pues Funcionan Mejor Para Usted Al Comienzo De Cada Sesión Práctica Por Lo Que Estará Seguro Al Utilizarlas Cada Vez Que Comience A Sentir Que La Ansiedad Se Eleva Llega Ser Consciente De Lo Que Está Pensando Y Utilice Las Autoafirmaciones De Autodiscurso Racional Para Desafiar Cualquier Pensamiento Distorsionado Que Identifique Y 10 Seguir Impulsándose Un Poquito Más Allá No Repita Una Actividad Día Tras Día Porque Está Esperando Estar Completamente Cómodo Con Ella Antes De Pasar A La Siguiente Una Vez Que Haya Completado Una Actividad Con Solo Un Reducido Nivel De Ansiedad Avance Hasta La Siguiente Puede Pasar Bastante Tiempo Antes De Que Se Sienta Completamente Cómodo Con Una Situación Determinada Normalmente Ese Sucede Después De Haber Progresado A Través De Diversos Objetivos Puesto Que Su Objetivo Es Ser Capaz De Trabajar Moverse Funcionar Tanto Si Está Ansioso Como Si No Siga Avanzando Hacia Sus Objetivos A Un Ritmo Que Genere Un Nivel Moderado De Ansiedad Durante La Mayor De Sus Acciones Prácticas Siga Impulsándose Un Poquito Más Allá Cada Vez Que Una Sección Práctica Se Realiza Con Facilidad O Bien Amplie El Tiempo Que Dedica La Actividad O Bien Haga Un Poco Más De Lo Que Había Planificado Si Día Tras Día Está Repitiendo Actividades Que Generan Poca O Ninguna Ansiedad Realmente No Está Practicando Al Mismo Tiempo Si Día Tras Día Se Siente Aterrorizado Probablemente Está Yendo Demasiado Rápido Y Tratando De Hacer Demasiado Cuando Esto Ocurra Reexamine Su Objetivo Y Dívídalo En Pasos Más Pequeños Y Fáciles La Prevención Como Respuesta La Prevención Como Respuesta Usada Junto Con La Exposición Rápida En Vivo Es Normalmente El Enfoque Más Efectivo Para Pacientes Con TOC Con La Prevención Como Respuesta Usted Rehusa Actuar Sobre Las Necesidades Obsesivas Y Compulsivas Que Experimenta La Prevención Como Respuesta Se Utiliza De Dos Formas Distintas Para Dominar Ocurrientes Impuntáneas Obsesiones Y Compulsiones Y Como Parte De Un Periodo De Práctica Planificado Tal Y Como Se Describía En La Sección Anterior La Prevención Como Respuesta Es La Clave Del Tercer Paso En El Proceso De Cuatro Pasos Para Combatir El TOC Que Desarrolló Jeffrey Schwartz Estos Cuatro Pasos Se Describían En La Sección Auto Afirmaciones Para Salir Adelante De La Lección Dos Tal Y Como Allí Se Detallaba Centrar La Tensión En Otra Actividad Que No Esté Relacionada Con Sus Preocupaciones Supone Un Freno Muy Efectivo Para Actuar Contra Las Necesidades Generadas Por Una Obsesión O Compulsión Durante Un Periodo De Tiempo Ya Habíamos Comentado Que Por Una Disfunción Del Cerebro No Obtante Usted Puede Controlar Su Respuesta Algunos Estudios Han Demostrado Que Cuando Alguien Se Niega A Realizar El Comportamiento Compulsivo Asociado Con El Pensamiento Obsesivo Inmediatamente Se Inicia Un Cambio De La Bioquímica Y Quizá De La Estructura Del Cerebro Así Que Este Se Torna Menos Sensible A Las Obsesiones Y Compulsiones Aunque El Proceso Puede Tardar Varias Semanas O Meses Se Ha Demostrado Que Funciona Tal Y Como Apuntábamos En La Lección 2 Cuando Una Obsesión O Compulsión Se Activa Usted Necesita Retrasar Su Actuación Sobre Ella Es decir Tiene Que Practicar La Prevención Como Respuesta Aunque Solo Sea Durante Unos Breves Minutos Si Responde Las Ocurrencias Espontáneas De Sus Obsesiones Y Compulsiones De Ese Modo Y Lo Combina Con Unos Periodos De Práctica Regular En Los Que Confluyen La Exposición Y la Prevención Como Respuesta Logrará Logrará Reducir Gradualmente La Necesidad Que Siente De Realizar Los Rituales Generados Por Obsesiones Stewart Que Sufría Toc Combinó La Prevención Como Respuesta Con La Exposición Rápida En Vivo Del Siguiente Modo Tras Listar Varios Objetivos Específicos Que Deseaba Conseguir Decidió Que Su Compulsión Por Lavarse Las Manos Después De Tocar El Pomo De Una Puerta Podría Ser El Ejercicio Más Fácil De Empezar A Solventar Su Problema En El Momento En Que Estableció Dicho Objetivo Stewart Se Lavaba Las Manos Un Promedio De Dos A Cinco Veces Cuando Entraba En Su Casa Y Cuando Tenía Que Marcharse Realizaba Un El Abrir La Puerta Lavarse Las Manos Y Cerrar La Puerta Con El Pie Empezó A Listar Los Beneficios Que Tendría Si Cumplía Su Objetivo Que Era No Lavarse Las Manos Después De Tocar Una Puerta Esto Es Lo Que Escribió Lista De Beneficios De Stewart Ser Capaz De Ahorrar Tiempo Cuando Llegue Y Cuando Me Marche De Casa Ahorrar Tiempo Cuando Toque Una Puerta En Público Porque Normalmente Busco Un Lavabo Después De Entrar A Un Edificio Y Uso Toallita De Bebé Cuando Me Marcho Entrar Y Salir De Edificios Con Gente Sin La Necesidad De Buscar Escusas Para Quedarme Solo Y Poder Realizar Mis Rituales Sentirme Mejor Conmigo Mismo Ser Más Productivo En El Trabajo Ir A Más Sitios Actualmente Acoto Mis Movimientos A Causa De Mi Excesión Por Los Gérmenes Y Necesito Lavarme Las Manos Siempre Que Toco El Pomo De Una Puerta Posteriormente Stuart Repasó Los Cuatro Pasos Desarrollados Por Schwartz En La Lección 2 Junto Con Las Pautas Que Ofrecemos En Este Capítulo Puesto Que Stuart Solía Llegar A Casa Alrededor De Las 6 Y Media De La Tarde Decidió Practicar Desde Las 6 Y Media Hasta Las 8 Durante Los Primeros Días De Práctica Stuart Descubrió Que Era Capaz De No Dejarse Dominar Por Su Compulsión Con Bastante Facilidad Después De Lavarse Las Manos Se Tomaba Varios Minutos Para Calmarse Durante Ese Tiempo Recurría A Sus Auto Afirmaciones Para Salir Adelante Tal Y Como Se Escribió En La Lección Dos Y En Esta Lección Y Después Buscaba Algo En Lo Que Centrar Su Atención Cuando Se Sentía Más Calmado Tocaba El Pomo De La Puerta Nuevamente Y Resistía Todo Lo Que Podía La Necesidad De Lavarse Inicialmente Advirtió Que Podía Aguantar Diez Minutos Al Final De La Semana Ya Aguantaba Veinte Minutos Antes De Lavarse Al Cabo De Tres Semanas La Necesidad De Lavarse Las Manos Había Desaparecido Stewart Al Igual Que Stubart Necesitó Cuatro Meses De Trabajo Con su Lista De Obsesiones Para Alcanzar Un Punto En El Que De Nuevo Fue Capaz De Hacer Las Cosas Como Antes Sin Las Obsesiones Ni Las Compulsiones Que Habían Minado Su Vida Durante Varios Años Si Sufre Compulsiones Y Obsesiones El Tiempo Que Necesitará Para Reducir La Intensidad Esa Molestia Dependerá De La Naturaleza De Sus Obsesiones Y Compulsiones Del Tiempo Que Haga Que La Sufre Y De Lo Arraigadas Que Estén Hay Dos Cosas Que Pueden Ayudarle Cuando Practique La Prevención Como Respuesta La Primera Es Aminorar El Paso Y La Segunda Es Cambiar Algún Aspecto De Su Ritual Aminorar El Paso Afecta Tanto A Sus Pensamientos Como A Sus Movimientos Físicos Una Forma De Aminorar El Ritmo De Sus Pensamientos Es Realizar Tres O Cuatro Respiraciones Diafragmáticas Relajantes Tal Y Como Se Explica En La Lección Dos Mientras Repite Unas Cuantas Autoafirmaciones Para Salir Adelante Se Aminora También Sus Movimientos Físicos Podría Realizar Su Ritual De Una Forma Lenta Y Deliberada Esto Es 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 útil cuando se revisan los rituales, ya que ayuda a reducir las dudas acerca de sus acciones. La alteración de determinados aspectos de su ritual conlleva alterar algunos elementos en él. Por ejemplo, Stuart siempre usaba la misma marca de jabón cuando se lavaba. Empezó a utilizar dos tipos distintos de jabón. Una persona que revisa si ha apagado las luces de su casa en un orden particular puede optar por invertir el orden. Una persona que hace cálculo sigue en un orden determinado puede cambiar el orden de alguna manera. Alterar algún aspecto del ritual puede significar cambiar algún aspecto en el que se lleva a cabo el ritual o simplemente cambiar de postura. Por ejemplo, en lugar de realizarlo de pie, hacerlo sentado. Existen tres beneficios a la hora de alterar algún aspecto de su ritual. En primer lugar, aunque cambiar el ritual puede provocar la ansiedad, es usualmente más fácil cambiar un ritual que dejar de hacerlo por completo. En segundo lugar, le proporciona una medida de control sobre el ritual. Si crea un nuevo hábito, éste interfiere en la tendencia a mantener los rituales inalterados. En esencia, es imposible mantener rigurosos rituales si efectúa cambios constantemente. En tercer lugar, le ayuda a ser más consciente de cuándo y cómo realiza sus rituales. Ello le permite reconocer los primeros signos de su necesidad para ejecutar un ritual. Normalmente es más fácil usar los cuatro pasos desarrollados por Schwarz al principio del ciclo de las obsesiones y compulsiones que más tarde. La gente con obsesiones y compulsiones muy arriesgadas descubre a veces que tomar una de medicación puede servirle como un buen apoyo para reducir la presión de dichas obsesiones y compulsiones. El tipo principal de medicación que se usa actualmente son los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Si cree que en esta clase de medicación podría ser beneficiosa para usted, asegúrese de consultar con un psiquiatra conocedor del problema de TOC que esté al día de los últimos avances científicos en las mediciones de TOC. Exposición rápida en vivo. A pesar de que no se recomienda este tratamiento para usarlo en un programa de autoayuda como este, los terapeutas recurren a veces a la exposición rápida en vivo, llamada también inundación. Con la inundación usted se coloca en una situación alarmante o entra en contacto con un objeto aterrador y se permite experimentar la cantidad máxima de miedo posible. Alexa brinda un buen ejemplo acerca del modo en que se efectúa la inundación. Alexa temía viajar en autobús. Puesto que no podía permitirse un coche, esto se convirtió en un problema importante. Superó este miedo dedicando tres días a viajar en autobús. La primera vez que se subió en autobús estaba aterrorizada. Cuando el autobús arrancó, dejando tras la parada, su miedo aumentó. Después de casi 30 minutos, su miedo alcanzó su punto máximo y comenzó a disminuir. Hacia el final de las tres horas ya no estaba aterrorizada. Al día siguiente volvió a sentir un alto nivel de ansiedad cuando abordó el autobús para practicar. No obstante, su ansiedad se había reducido mucho y disminuyó más rápidamente que el primer día. Hacia el tercer día experimentó muy poca ansiedad. Entonces comenzó a utilizar autobuses de manera regular con solo alguna ansiedad ocasional que se disipaba rápidamente cuando recurría a su autodiscurso y a sus habilidades de distracción. Al principio, la exposición rápida podría parecer horrible. Sin embargo, es algo similar a quitarse una tirita de una parte velluda de su cuerpo. Puede arrancarla de un tirón y listo o puede quitarla lentamente levantando un pelo por vez. Si bien algunas personas están dispuestas a experimentar este tipo de ansiedad y les va bien con la inundación, la mayoría prefiere el enfoque gradual. Exposición gradual en imaginación. La exposición gradual en imaginación fue desarrollada originalmente por Joseph Wolpe, quien la llamó de sensibilización sistemática. Cuando es utilizada con limitaciones o situaciones temidas asociadas con la ansiedad, implica los cinco pasos siguientes. Paso 1. Seleccione algo sobre lo cual trabajar. Comience con el primer objetivo de su lista. Después de poder trabajar cómodamente con él, prosiga con el siguiente. Paso 2. Permítase llegar a estar relajado. Utilice el método de respuesta de relajación que ha estado practicando para desarrollar un estado de relajación. Si no estaba practicando un método, tómese uno o dos semanas para desarrollar la capacidad de producir una respuesta de relajación. Utilice de los métodos incluidos en el apéndice 2 el que funcione mejor para usted o compre un CD comercial como los que se señalan al final de este libro. Paso 3. Imagínese en la situación o actividad. Imagine la situación o actividad tan vívidamente y empleando tantos sentidos como pueda. Genere tantos detalles como sea necesario para hacer que le parezca real. Luego imagine en la situación comportándose del modo en que quiere comportarse y sintiendo de la manera en que quiere sentir. Dicho comportamiento le ayudará a recordarle ocasionalmente que mientras usted está intentando imaginar la situación de la forma más vívida posible, ésta únicamente está ocurriendo en su mente. Eso significa que tiene un control absoluto de dichas imágenes y que puede reubicarlas en otro espacio. Paso 4. Deténgase cada vez que se sienta ansioso. Si empieza a sentirse ansioso mientras está realizando el paso 3, deténgase por un momento y dedique unos minutos a calmarse. Si siente una ansiedad excesiva, dedique varios minutos a usar su procedimiento de respuesta y de relajación hasta que recupere la serenidad. Repita unas pocas autoafirmaciones para salir adelante y emplee el autodiscurso racional para desafiar cualquier pensamiento negativo que aparezca. Paso 5. Repita los pasos anteriores. Repita los pasos anteriores hasta que puede imaginarse cómodamente la situación que eligió durante al menos 3 minutos. A veces, el paso 3 puede ser difícil con algún objetivo particular. Si ese es el caso, haga lo siguiente. Primero, elimínese usted. Pase varias sesiones simplemente imaginando la situación o actividad sin estar en ella. Después de que pueda hacer esto con comodidad, imagínese en la situación o efectuando la actividad. Segundo, cree un modelo imaginario para que ocupe su lugar. Imagínese a alguien del mismo sexo que sea muy parecido a usted en la situación o realizando la actividad en la cual está trabajando. Imagínese a esta persona actuando como a usted le gustaría actuar y sintiendo como a usted desearía sentir. Cuando pueda hacer esto con comodidad, pase a sustituir el modelo que ha creado. Tercero, aumente el tiempo. Imagínese en la situación o haciendo la actividad durante solo unos pocos segundos. Luego utilice su método de respuesta de relajación. Después de que pueda hacer esto con comodidad, aumente gradualmente la cantidad de tiempo que pasa la situación hasta 3 minutos. 4. Seleccione una situación más fácil. Si las sugerencias precedentes no le ayudan, trabaje en una situación más fácil. Reexamine su objetivo y divídalo en varios pasos. Cuando la desensibilización sistemática es el único enfoque utilizado, en general el progreso es muy lento. Debido a esto, es mejor combinar la desensibilización sistemática con la exposición en vivo. La desensibilización sistemática puede ser especialmente útil como un preludio a la exposición en vivo cuando trate con una situación particularmente alarmante. Harold, que tenía fobia a los perros, brinda un buen ejemplo del modo en que la desensibilización sistemática puede combinarse con la exposición en vivo. Harold pasó 30 minutos utilizando la desensibilización sistemática para imaginar perros. Harold comenzó imaginando perros caminando, comiendo o durmiendo. A continuación imaginó situaciones donde un perro estaba a poca distancia de él. Luego imaginó un perro frotándose contra él. Finalmente imaginó un perro sentándose a sus regazos. Al final de los 30 minutos fue capaz de imaginar todas estas situaciones con comodidad. En ese momento se llevó a la habitación a un perro real. Al principio, el perro fue mantenido en el extremo opuesto de la habitación. Lentamente durante el curso de otros 30 minutos, el perro fue llevado más cerca hasta que fue colocado en el regazo de Harold. Hacia el final de esta sesión práctica, Harold era capaz de sostener y acariciar al perro sin sentirse ansioso. Si usted decide probar esta combinación de enfoques, la cantidad de tiempo que requiera para que su ansiedad disminuya puede ser diferente a la del ejemplo precedente. Algunas personas dedican varias secciones prácticas a la desensibilización sistemática antes de pasar a la exposición en vivo. El rol de playa social es realmente una forma especializada de exposición. Se utiliza para ayudar a personas con fobia social que o bien carecen de habilidades sociales básicas o bien carecen de seguridad para emplear las habilidades sociales que poseen. Es vital que dichas personas desarrollen habilidades sociales, pero es igualmente importante aprender las habilidades descritas en la lección 8 para ser capaz de combatir las críticas y los rechazos de los demás y trabajar con las técnicas para incrementar su autoestima y autoaceptación tal y como se comienza en la lección 11. El rol de playa social implica practicar habilidades sociales con alguien en quien se tenga plena confianza hasta que éstas lleguen a resultar cómodas. La citada persona puede ser un amigo de confianza, un compañero de estudios o un terapeuta conocedor del problema de las fobias sociales. Si bien esta es la forma más efectiva de desarrollar esta clase de habilidades, la mayoría de las habilidades sociales en esta sección también pueden practicarse en soledad. Más tarde podrás practicarlas en situaciones diarias cuando esté con otras personas. Si las practicas solo, puede resultar especialmente efectivo afectuarlas delante de un espejo. También puede practicarla cuando esté solo y realizando actividades rutinarias, como por ejemplo conducir. El uso de la exposición gradual en imaginación para ensayar habilidades sociales puede ser también realmente efectivo. Eventualmente, sin embargo, será necesario aplicar las habilidades sociales a las situaciones de la vida real en las que se ven envueltas otras personas. Practicar con otra persona con la que se sienta a gusto puede facilitar el hecho de tener que usarla cuando empiece a practicar en situaciones de la vida real. Cuando empiece a usar sus habilidades en situaciones de la vida real, asegúrese de seguir las sugerencias que le brindamos en las pautas de práctica. La gente con fobias sociales tiende a ser demasiado autocrítica. Estas habilidades sociales básicas practicadas en el role-playing social incluyen los siguientes elementos. Saludar El saludo va desde una simple sonrisa a palabras y frases generalizadas tales como Hola y ¿qué estás haciendo? Segundo, comentarios sobre experiencias compartidas. Los comentarios sobre experiencias compartidas pueden emplearse para sentirse cómodo uno y hacer sentirse cómodos a los demás y comenzar la interacción en una amplia variedad de situaciones sociales. Estas experiencias podrían incluir el tiempo, la temperatura del cuarto, una larga espera en una cola, el decorado del cuarto en que se está o el entorno si se está al aire libre. Tercero, expresar una opinión. Comience por leer los periódicos o ver las noticias. Seleccione un acontecimiento cada día y practique prestar una opinión al respecto. Escuche las conversaciones de los demás para obtener ideas acerca del modo en que otras personas expresan sus ideas. Repite esos estilos de expresar una opinión que le atraiga. Cuarto, contar una historia. Las personas en situaciones sociales a menudo cuentan historias sobre ellas mismas o sobre otros. Seleccione dos o tres incidentes que lo impliquen a usted y practique contarlos. Puede tratarse de algo que sucedió recientemente o de algo que ocurrió mucho tiempo atrás. Quinto, habilidades de escucha activa. La escucha activa es una eficaz habilidad social. También es una habilidad que la mayoría de las personas no ha aprendido. Puede usar las habilidades de escucha activa para animar a otra persona a hablar acerca de sí misma sin la necesidad de que usted tenga que hablar demasiado. Al final de la charla, la otra persona suele estar encantada con la conversación. En el apéndice 5 se describen varias actividades básicas de escucha activa. 6. Lenguaje corporal y voz. Practique ponerse de pie y sentarse en una postura más enérgica. Hablé con una voz un poco más alta y con mayor resolución. Actividades recomendadas para la lección 9. 1. Comenzar a eliminar los comportamientos autofrustrantes. Comenzar a utilizar los enfoques descritos en esta lección para eliminar los comportamientos autofrustrantes asociados con su ansiedad. Si tiene muchos comportamientos autofrustrantes, este trabajo puede requerir varias semanas, posiblemente varios meses. No obstante, los principios básicos pueden dominarse en una o dos semanas. Cuando avance, a través de las lecciones siguientes, continúe practicando de manera regular y repase periódicamente los principios para la práctica. Si encuentra dificultades en sus secciones prácticas, repase toda la lección para asegurarse de que está siguiéndola con exactitud. Si después de completar todas las lecciones, siente que necesita más ayuda para aplicar las técnicas conductuales descritas en esta lección, o bien remítase a la lectura sugerida para trabajos adicionales sobre estas técnicas, o bien busque la ayuda de un profesional cualificado. Mientras trabaja con esta lección, asegúrese de realizar todas las actividades escritas que se recomiendan. Cuanto más serios sean sus comportamientos autofrustrantes, más importante es tomar nota de sus objetivos, de sus síntomas y de sus estrategias para salir adelante. El trabajo escrito es un plan de ataque para eliminar esos comportamientos no deseados. Cuanto más detallado y preciso sea, mayor éxito obtendrá. Segunda actividad recomendada para esta lección 9. Reducir la ansiedad tensando y relajando los músculos. La tensión muscular es uno de los principales síntomas que la gente usa para determinar su grado de ansiedad. Cuando se siente ansioso, la respuesta de lucha o huida tince a sus músculos a medida que se prepara para la acción. También es cierto que cuanto más relajado está, menos ansioso se siente. Esta es la razón por la cual las personas que han llegado a ser hábiles en generar una respuesta de relajación, lo encuentran un modo efectivo de reducir la ansiedad. Los pasos siguientes pueden utilizarse para reducir la ansiedad al tensar y luego relajar los músculos. 1. Inspire y contenga la respiración. 2. Mientras contiene la respiración, tense sus músculos. 3. Cuando expire, libérese de la tensión muscular de inmediato. 4. Haga dos respiraciones diafragmáticas relajadas. Cuando expire, haga un esfuerzo consciente para bajar un poco los hombros y sentir sus músculos relajarse un poco más de lo que estaban cuando inspiró. Este procedimiento simple puede realizarse casi en cualquier lugar. Si una parte determinada de su cuerpo está especialmente tensa, puede que quiera tensar y relajar esa zona. Si tiene tiempo y le resulta práctico, también puede examinar las diversas partes de su cuerpo tensándolas y relajándolas de forma separada como se describe en el método de relajación progresivo detallado en el apéndice 2. También puede ayudar a masajear la zona en tensión. 3. Pautas para la persona de apoyo que le ayude en sus sesiones prácticas. Las pautas siguientes describen el modo en que usted puede ser la persona de apoyo más útil posible durante las sesiones prácticas. Si alguien le está ayudando en el proceso de sensibilización, pídale que las lea. A continuación, comente las pautas para que dicha persona sepa cuáles de ellas son especialmente importantes para usted. ¿Qué hacer antes de comenzar a ayudar en secciones prácticas? 1. Lea esta lección detenidamente a fin de comprender los enfoques conductuales que se utilizan. 2. Hable de lo que pueda hacer para ayudar. Repase los objetivos y las estrategias para salir adelante que su amigo o familiar ha identificado con el objeto de comprender lo que se está intentando y qué habilidades son más útiles para reducir la ansiedad. 3. Sea realista e imparcial con usted mismo. No prometa más de lo que puede realizar en cuanto a la cantidad de tiempo que puede dedicar a las sesiones prácticas. Si se siente abrumado, puede rendirse o llegar a sentirse resentido e interferir en las sesiones prácticas sin darse cuenta de ello. 4. Sea fiable. Estas secciones prácticas son muy importantes para la persona a la que se está ayudando. Haga lo que dice que va a hacer. Si no lo hace, es probable que ocasione mucho daño y resentimiento en su amigo. 5. Si la persona a la que ayuda está de acuerdo, colabore en la planificación de las sesiones prácticas. Su objetividad puede resultar muy útil. ¿Qué hacer durante una sección práctica? 1. Recuerde que la persona a quien está ayudando siempre es el mejor juez de lo que puede o no puede hacer. Su papel es brindar asistencia y aliento. 2. No finja saber más de lo que sabe. Las personas que sufren de ansiedad son altamente sugestionables y a menudo establecen conexiones donde no existe ninguna. No dé consejos sobre aditivos a las comidas, vitaminas u otras cosas que no pudo haber oído al respecto y que se dice que son importantes. Ajustese a los principios dados en estas lecciones o por el terapeuta con quien está trabajando su amigo. 3. Trate de permanecer lo más sereno posible. Su serenidad puede ser una fuerza eficaz para reducir la ansiedad de su amigo. 4. Evite ser crítico. Una persona que sufre de ansiedad seria es hipersensible a la crítica, especialmente durante una sesión práctica. Estimule cada intento y paso en dirección al objetivo. 5. Recuerde a su amigo que utilice las habilidades para salir adelante que se han tratado cada vez que advierta que llega a sentirse ansioso. 6. Si su amigo llega a enojarse durante una sesión práctica, no lo tome como algo personal. Recuerde que la ansiedad y la tensión hacen que una persona piense menos racionalmente de lo habitual. Si este es un problema recurrente, lea la lección 12 en busca de sugerencias sobre cómo tratar la ira de manera constructiva. 7. Prepárese para los altibajos y para los imprevistos. Una sección práctica puede desarrollarse muy bien, en tanto que la siguiente puede hacerlo de manera muy deficiente. Esto es normal. Después de una sesión práctica difícil, repase con su amigo la lista de verificación de activadores de inquietud en la lección 5. Estimule la concepción de que el periodo difícil solo es temporal. 8. Aliente la práctica repetida de una aptitud recién descubierta. 9. ¿Qué hacer si la persona a la que está asistiendo experimenta pánico durante una sesión práctica? 1. Permanezca sereno y hable de una manera segura y amistosa. Su presencia serena es una forma eficaz de apoyo. 2. Si está practicando alejarse de casa, ayude a su amigo a hacer una salida elegante y encuentre un lugar relativamente tranquilo para sentarse o estar parado tan cerca de la escena que provocó el pánico como sea posible y donde el pánico pueda amainar. 3. Asegura a su amigo que no necesita terminar la actividad para tener éxito. Cualquier cumplimiento parcial de la actividad es un éxito. 4. No hable de los síntomas de ansiedad que se experimentan en ese momento, pues esto tiende a empeorarlos. 5. Recuerde a su amigo utilizar habilidades para salir adelante. Nombre habilidades específicas, pues a su amigo le resulta difícil pensar cuando está aterrorizado. Luego hable sobre algún tema neutral hasta que el pánico amaine. 6. Cuando el pánico amaine, sugiera volver a visitar el lugar en el cual se produjo el ataque. 7. No obligue a su amigo a ir, pero estímulelo con la mayor intensidad posible mientras sigue siendo positivo y alentador. 8. La reexposición inmediata ayuda a disminuir la tendencia a la evitación futura. Otros modos en que usted puede ayudar. 1. Ayude a su amigo a dejar atrás los puntos de atasco descubriendo pasos intermedios que pueden darse. Esto es más fácil para usted, puesto que puede considerar las actividades con mayor objetividad. 2. Si advierte la recurrencia de un viejo comportamiento negativo después de que éste ha sido eliminado, estimule la reanudación de la exposición o de la práctica de supresión de respuesta. 3. No espere a que reaparezcan todos los síntomas. 3. Si después de varias semanas no se ha avanzado, sugiera buscar ayuda profesional. 4. Nota final de la lección 9. Esta es una lección muy importante. Si las limitaciones o los comportamientos autofrustrantes interfieren seriamente en su vida, dedique dos semanas a esta lección. 5. No se ha avanzado. 5. No se ha avanzado. 6. No se ha avanzado.